Bienvenidos y bienvenidas a la plataforma virtual del Consejo Nacional de la Judicatura, quien a través de su escuela de capacitación, doctor Arturo Celedón Castrillo, ha tenido a bien organizar y llevar a cabo esta conferencia sobre la aplicación de la inteligencia artificial en los tribunales de justicia, el cual será dirigido por una gran maestra, la doctora Reina Verónica Jaime Bermúdez. Buenos días, doctora, para usted un saludo especial. Realmente, bueno, los avances que ha generado la creatividad del ser humano está siendo aplicado en diferentes ámbitos de nuestra vida, tanto en los análisis que se hacen en relación a la función judicial, que está vinculada lógicamente a lo que es el pensamiento o toda esa creación que se da a través de la aplicación del derecho o la aplicación de las normas, la aplicación de las normas al caso en particular. Para la... No se ve. No. Ah, perdón, me dicen de que no se ve. Tenemos quizás apagada la cámara. No, está encendida. Bueno, voy a seguir. Bueno, los investigadores de lo que es la inteligencia artificial y derecho se han dado a la tarea de diseñar proyectos de sistemas de computación que puedan simular esos procesos de pensamiento con relación a la función judicial. Y esto tiene como finalidad de que se le pueda auxiliar al juzgador al momento del resolver, sin que ello lógicamente implique la sustanciación de la figura del impartidor de justicia. Esta actividad realmente ha generado muchísimas expectativas. De hecho, creo que hemos tenido alrededor de 300 o 350 personas inscritas, aunque en este momento, pues, se han unido alrededor de 75, 76 personas. Y es porque solo el tema de la inteligencia artificial aplicada a la administración de justicia es que genera muchas inquietudes, expectativas y muchas dudas también, ¿verdad? ¿Hasta dónde y cuál será el alcance que se debe de tener en relación a estas figuras? Bueno, en esta conferencia magistral que nos va a dar la doctora Jaime, vamos a analizar lo relativo a las posturas éticas y filosóficas de la inteligencia artificial, las categorías y definiciones de esa inteligencia artificial, los tribunales de justicia a nivel internacional, entre otros aspectos. ¿Cuáles son o cuál será el objetivo? Bueno, conocer esos retos, ver las oportunidades y los desafíos que conlleva la aplicación de la inteligencia artificial en los tribunales de justicia desde el punto de vista teórico y, lo más importante, desde el punto de vista práctico. La doctora Jaime, quien va a ser en su momento presentada por nuestra coordinadora del área de derecho privado, la licenciada Corbera, es una profesional que ahora, pues, veo, doctora, de que usted se ha visto inmersa en este innovador tema. Y qué bueno, pues, porque la hemos podido contactar y usted amablemente, pues, nos va a dar esta capacitación o este tema en particular. La doctora Jaime es graduada en derecho privado y máster en derecho de los negocios de la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene, por supuesto, esta especialidad o especialización en lo que es la transformación digital de la Universidad de Berkeley, Estados Unidos y posgrado internacional en derecho de las nuevas tecnologías por ESAEDE y FEPADE en Argentina. Así es de que, sin más, agradecerles a todos y cada una la inscripción y el interés que siempre dan por estar en esta actividad. Y en nombre del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura y de mi persona, en mi calidad de presidenta del mismo, les damos esa cordial bienvenida para que ustedes participen activamente en este webinario. Y así el Consejo Nacional de la Judicatura, a través de su Escuela de Capacitación Judicial, sigue estando en la vanguardia con estos temas de gran interés, de modernos y tan necesarios de conocimiento para esta nueva era en la que nos encontramos y en la que, de alguna forma abrupta, nos ha involucrado el COVID, esta pandemia tan tremenda. Y, pues, sin más, los dejo ahí con la doctora y yo voy a seguir conectada en la medida en que podamos escuchar una parte de esta conferencia. Muchas gracias y bienvenidos para todos y todas. Y gracias, Mauricio, a usted también, que siempre está muy atento a solucionar todos estos problemas virtuales que se nos presenta a través de lo que es esta modalidad de capacitación. Muchas gracias, doctora María Antonieta José de Pará, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura. Gracias por estas palabras de motivación siempre para toda la comunidad jurídica, para el funcionariado judicial. Gracias a la doctora Verónica Jaime por esa disponibilidad de poder compartir con cada uno de nosotros. Y, sin más preámbulo, le cedemos la palabra para que pueda compartir cada uno de estos elementos que ha preparado para nosotros. Bienvenida, doctora. Buenos días a todos. Muchas gracias por las palabras de bienvenida de la doctora José de Pará. Gracias, doctora. Buenos días a todos y todas. Bueno, no sé si podrán ver mi presentación en primer plano. ¿Me indican, por favor? Sí se ve, doctora. Muchas gracias. Debo de iniciar mencionando que este webinario no se tratará de la aplicación de la tecnología a la justicia, porque todos sabemos que las computadoras, los teléfonos celulares, sí ayudan en la administración de justicia, si lo comparamos con un fax que ustedes conocerán o con una tecnología de menos avanzada. Ese tema es revolucionario porque se plantean o se exponen ciertas situaciones como una postura de una sustitución del hombre por una máquina. Es decir, tendríamos que evaluar, ¿existe la posibilidad que un juez sea sustituido por un robot? Algunos me dirán, mire, es que esto es cómico, esto no puede ocurrir. Otros me dirán lo que ocurre, que la inteligencia artificial tiene que ver con la tecnología por el desarrollo de software. En todo caso, existen, señores, dos posturas filosóficas que son diametralmente opuestas. Está la postura de los bioconservadores, en la cual el ser humano se centra en toda la regulación que debe existir. Y los bioconservadores, la postura es indicarnos si existe, digamos, un riesgo en la aplicación de la inteligencia artificial y este riesgo debe ser evaluado a nivel ético, jurídico o político. De los bioconservadores se desprende una segunda clasificación, que es la de los neurodeterministas. Y ellos dicen que el enfoque está planteado en la biología. Es decir, una máquina nunca podrá sustituir a un ser humano porque no tiene libre albedrío y no tiene capacidad de sentir. Una máquina no puede estar enamorada, dicen los neurodeterministas. Entonces, esta postura de los bioconservadores y neurodeterministas tiene otra en contra, que es la de los transhumanistas. Y estos transhumanistas dicen, mire, no importa si aplicamos la tecnología siempre y cuando se mejore la vida de las personas. Entonces, ante esta postura filosófica, señores, se da la famosa pelea del siglo. Y no estoy hablando de boxeo acá, estoy hablando de expertos en tecnología que tienen mucha influencia a nivel mundial. Y ustedes lo verán acá, tenemos a Mark Zuckerberg, creador de Facebook, y Elon Musk, director y dueño de Tesla. Ellos son, digamos, los máximos representantes en este momento de la postura tanto transhumanista como bioconservadora. Mark Zuckerberg es definitivamente transhumanista. ¿Por qué? Porque Mark Zuckerberg dice que la inteligencia artificial, y ustedes podrán ver en la pantalla un robot médico, dice que la inteligencia artificial sirve para mejorar la vida de millones de personas, y esto lo está comprobando con los robots, por ejemplo, que operan en cirugías. Pero Elon Musk, usted tiene a la derecha de su pantalla un robot con armas. Entonces, dice Elon Musk que es una especie de Terminator, la inteligencia artificial, porque no debemos de esperar a que los robots nos estén matando para hacer algo al respecto. Mire, esta es la lucha del siglo, la pelea del siglo, porque tienen dos personas muy importantes, influyentes en derechos de tecnología a nivel mundial, ¿no? Entonces, la postura es Mark Zuckerberg, transhumanista, Elon Musk, bioconservador. Pero a todo esto, ustedes dirán, bueno, estamos hablando de un tema bastante denso, unos confunden a la inteligencia artificial con la realidad virtual, incluso hablamos de películas tal como Star Wars o Terminator, pero déjenme decirle que la inteligencia artificial históricamente ha tenido algunos indicios desde el año 250 a.C. Y ustedes me dirán, ¿y por qué es un robot? No, en el año 250 a.C. lo que ocurrió es que Cecilio de Alejandría construyó la primera máquina autocontrolable de flujo de agua. Y estos señores, podríamos decirnos, ¿qué es inteligencia artificial? Bueno, es un indicio histórico de la inteligencia artificial de menos avanzada. Lo mismo en la obra de Ramón Llull, Ars Magna, donde se señaló por primera vez que existiría una máquina, o existe la posibilidad de generar una máquina capaz de validar o invalidar los argumentos. Esto es un indicio de un robot, pero le estoy hablando del año 1315. ¿Qué es lo que se llama? Ahora bien, quizás uno de los antecedentes más importantes, y es el del siglo pasado, de los años 50 del siglo pasado, es del físico matemático inglés Alan Turing. Alan Turing estableció el famoso test de Turing para saber qué es o no inteligencia artificial. Y muchos pensaríamos que la inteligencia artificial, para definirla de la inteligencia humana, o diferenciarla de la inteligencia humana, es una serie de pasos donde tendríamos que analizar, bueno, esto puede ser inteligencia artificial, esto puede ser inteligencia humana, pero Alan Turing simplificó todo. Y dice, mire, si una máquina se comporta en todos los aspectos como inteligente, entonces debe ser inteligente. En eso se resume el test de Alan Turing, y por eso ustedes tienen una imagen donde tiene una persona presionando un botón y un brazo robótico presionando un botón. Si se fijan, hacen exactamente lo mismo. Entonces, Alan Turing dice, bueno, el robot deberá de ser entonces inteligente porque hace la misma función y está simulando lo que hace un ser humano. Pero la inteligencia artificial como tal, una de las nociones más importantes, nace realmente en la conferencia de Darwin en 1956, donde varios físicos matemáticos ingleses crean la hipótesis de que todo aspecto de aprendizaje o cualquier otra característica de inteligencia puede ser definido de forma tan precisa que puede construirse una máquina para simularlo. Es decir, si yo tengo esta actividad de presionar un botón en una computadora, entonces, siendo un humano, puedo replicar lo mismo siendo una máquina. Ahora bien, esta conferencia de Darwin, que fue quizás la más importante a nivel mundial en el año de 1956 para crear la tecnología, perdón, para crear las nociones de inteligencia artificial, también tuvo su apogeo por lo que hemos pasado a nivel mundial, que son las famosas revoluciones industriales. Entonces, en este momento vamos experimentando la cuarta revolución industrial, pero en su momento tuvimos la primera revolución industrial, donde surge la máquina de vapor, el ferrocarril, la segunda revolución industrial de las redes de energía eléctrica y cadenas de montaje, la tercera revolución industrial de las computadoras, donde aparece el WWW o World Wide Web, y la última revolución que estamos experimentando, donde aparece la inteligencia artificial, la robótica y la nanotecnología. Pero, ¿esto por qué es importante? Porque nuestro sistema de administración de justicia, señores, también está pasando por una revolución. Y son la famosa justicia punto uno a la justicia punto cuatro. A ustedes en la justicia punto uno, esta imagen que tienen en este momento en su computadora, no les parecerá extraña. Es una imagen de un juzgado, donde tenemos miles de expedientes judiciales, todavía recuerdo las clasificaciones de las carátulas, el color verde para veas corpus, el color rosado para inconstitucionalidades, y el color celeste para amparos. Entonces, en la justicia uno punto cero, lo que ocurre es que se basan expedientes, archivos físicos y trámites presenciales. Es decir, mire, yo me urge ir al juzgado a presentar esto. En este momento se da, por lo menos, audiencias virtuales, pero siempre necesito llevar un expediente físico y esta imagen no parecerá nada extraña a todos ustedes. Esto es la justicia uno punto cero, que en el país, en El Salvador, esto sí ocurre, ¿no? Estamos todavía en esa etapa. Después pasamos a la justicia dos punto cero, que esta está muy superada, donde se incorporan máquinas eléctricas como el teléfono, el fax y la máquina de escribir. La justicia tres punto cero, donde se abre paso ahora sí a las tecnologías de información, de comunicaciones. Ustedes ahí están viendo en la pantalla el sistema de notificaciones electrónicas de la Corte Suprema de Justicia, los portales digitales y las redes. Y a lo que se quiere llegar es a la justicia cuatro punto cero. ¿Qué es la justicia cuatro punto cero? La justicia cuatro punto cero es la aplicación de la inteligencia artificial, por lo cual se requiere una transformación digital. Si nos fijamos entonces en el sistema salvadoreño, estamos en una justicia uno punto cero, donde ustedes tienen expedientes judiciales, y una justicia tres punto cero, donde estamos aplicando herramientas tecnológicas. Pero lo que se quiere llegar es a, repito, la aplicación de la inteligencia artificial, pero para ello los jueces y también la comunidad jurídica en general está sometida a una gran cantidad de información. Porque, y en esta cantidad de información, los jueces requieren valorar prueba, los litigantes requieren recopilar prueba y presentarla para tener los suficientes insumos a la hora de demandar en un juicio independientemente de la materia. Entonces, veremos que actualmente existe un crecimiento vertiginoso de la información. Acá tenemos una fuente de qué es lo que pasa en internet en un minuto. Según los datos de la CEPAL, la información crece a una velocidad vertiginosa alrededor de 30% al año. Es decir, que cada año nosotros tenemos 30% más de información nueva que el año anterior. Esto se debe, entonces, al auge del internet, la velocidad de las comunicaciones y la aplicación de las nuevas tecnologías. Nosotros, en esta pantalla, podemos ver que ha iniciado, digamos, en el un minuto de internet. Tiene usted en el Zoom, porque por la pandemia en el año 2020 se incorporó, digamos, Zoom, o puede ser también Teams o Meet en Google. Hubieron 208 millones con 133 mil participantes en una reunión en un minuto en Zoom a nivel mundial. Lo mismo ocurría en LinkedIn, que es una plataforma para exponer los perfiles profesionales de las personas, donde había 69 millones 444 mil aplicaciones para nuevos trabajos. ¿Por qué? Porque en la pandemia, evidentemente, lo que ocurrió es que hubieron varios despidos o se hizo, digamos, un trabajo híbrido teletrabajando desde casa. Entonces, a la inteligencia artificial hay que verla dentro de la cuarta revolución industrial como un avance tecnológico relacionado al procesamiento de información y datos. Por favor, es importante saber que la inteligencia artificial, el combustible de la inteligencia artificial son los datos, ¿ok? O es la información. Entonces, al ser los datos o la información, la inteligencia artificial, ¿esto para qué le sirve al juez? Bueno, o a los litigantes en general. Realmente, esto sirve por las famosas pruebas electrónicas. ¿Qué son las pruebas electrónicas? Es información obtenida a partir de un dispositivo electrónico, llámese computadora, teléfono celular, incluso un dron, el cual sirve para adquirir el convencimiento de la certeza de un hecho. Claro, la prueba, ustedes sabrán, debe ser lícita, pertinente, confiable e íntegra. ¿Cuál es la problemática para la prueba electrónica? La accesibilidad, la velocidad, el volumen, porque tiene mil pruebas. Por ejemplo, un Twitter puede tener mil caracteres o más. El flujo de información, la variabilidad, es decir, no toda la información es exactamente igual. Puede ser hackeada. Entonces, también tenemos el problema en que se admite el criterio de la suficiencia. Y esto, a veces podremos decir que es un poco subjetivo porque depende el juez, ¿no?, cómo va a valorar la prueba. Pero no quiero decir con esto que una información, un mensaje o un chat, un pantallazo o un screenshot de chat va a constituir per se una prueba, sino que deberá estar complementada, evidentemente, con otro tipo de prueba, como declaraciones de las partes o de testigos, ¿no? Bueno, entonces, para que los administradores de justicia, los litigantes y la comunidad jurídica en general puedan tener un esquema bastante claro de las pruebas electrónicas, deberá de conocer los tipos de información a los que está sometido. Y, entonces, estos tipos de información, señores, son tres y son bastante complicados en el sentido de los no estructurados. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? La información estructurada es una información organizada. Un ejemplo básico de esto son las fichas de clientes o los expedientes. Los expedientes que tiene, por ejemplo, la sección de investigación profesional dice en un expediente de un abogado el nombre del abogado, la edad del abogado, cuando se autorizó como abogado, si es notario, si se le suspendió o si está inhabilitado como notario. Entonces, ustedes me dirán, bueno, es una información estructurada, es una información organizada, porque si yo quiero ir a ver el expediente de un abogado, puedo consultarlo en la sección, digamos, de investigación profesional o en la Secretaría de la Corte. Y es un expediente único, bastante sencillo. Otro ejemplo para las personas que tengan hijos es el famoso expediente de su hijo en el colegio, ¿verdad? Ahí dice el nombre, la edad, la dirección del niño, si es alérgico a tal cosa u otra cosa. Entonces, está bastante clasificada la información. Esa es la información estructurada. Ahora bien, tenemos la información semiestructurada, que como su nombre se indica, está en parte organizada y en parte no. Un ejemplo de esto es el correo electrónico. Ustedes me dirán, pero mire, ¿y por qué estamos hablando del correo electrónico si el correo electrónico nosotros lo podemos organizar? Depende del remitente o el nivel de importancia o el orden de llegada o incluso la temática. Sí, usted lo puede organizar de esa manera, no hay ningún problema. El problema es que en el cuerpo del correo, es decir, el texto del correo, usted no lo puede organizar. Es imposible. Le doy un ejemplo. Imaginémonos que le envían a usted un correo electrónico del Banco X. Y usted me diría, bueno, pero lo puedo clasificar porque el Banco X me mandó el correo. Sí, pero usted no sabe si este correo electrónico es porque el banco, uno, le quiere ofrecer un servicio, dos, quiere realmente ofrecerle un descuento o tres, lo está notificando de que usted está inmora. No sabe. Solo sabe que es del Banco X. Entonces, por eso, esta información se llama información semiestructurada. Y la más compleja es la información no estructurada. Acá tenemos comunicaciones en redes sociales, dispositivos GPS, imágenes y videos. Por eso, ante este tipo de información, la recopilación de una prueba es bastante importante porque las fuentes de la información son o derivan de diversos tipos de datos. Un ejemplo son los datos texto. Ustedes acá en los datos texto tienen dos imágenes bastante claras. Un expediente, por un lado, que ustedes me dicen, mire, es sencillo porque tengo la carátula, tengo la demanda y todos los escritos que forman parte del expediente judicial, pero ustedes a la derecha tienen un montón de palabras en la nube y es un dato texto que es fuente de información. Acá, en estas palabras, aunque están en inglés, que es bottle, like, just, diet, todo indica, señores, que estamos hablando de una bebida carbonatada bastante famosa. Y esto fue un estudio que se hizo en los Estados Unidos de América para saber si, hablando de derechos de competencia, específicamente, si había un monopolio evidentemente de Coca-Cola y Pepsi. A eso me estoy refiriendo. Y para ver si está en un monopolio de Coca-Cola y Pepsi a nivel de los Estados Unidos de América, quería entrar en el mercado un nuevo competidor y dijo, mire, yo quiero realmente lanzar otra bebida carbonatada con un sabor similar al de Coca-Cola y Pepsi, pero no se llama Coca-Cola y Pepsi, ¿no? Entonces, quiero saber si tengo esa oportunidad para entrar en el mercado y quiero saber si esto es un mercado relevante o no para mí en derecho de competencia. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, hicieron este estudio en materia de competencia y dijeron, mire, su posibilidad es casi nula de entrar al mercado con otra marca que no sea Coca-Cola o Pepsi porque todas las palabras que están en la nube que dicen dieta, bebida, cero azúcar, me gusta, botella, etcétera, vainilla, está relacionado lamentablemente, hicieron un estudio en una población determinada, ¿no? 500 personas. Está, pues, relacionado con Coca-Cola o Pepsi, perdón, pero este es el mercado relevante, este es su estudio de mercado y esa es la probabilidad que usted tiene de ingresar en este mercado. Ahora bien, esto para él es importante, ¿por qué? Porque usted tiene datos, texto y de fuente de información que podría analizarlo a la hora de tener un conflicto en materia de competencia, pero también tiene datos no estructurados que sirven como índice de prueba o por lo menos una prueba ilustrativa, que son los datos de imagen y video. Ahí ustedes están viendo el sistema de vigilancia del 911 de El Salvador, pero es un poco complicado hacer una clasificación ordenada de imagen y video. No puedo decir, mire, todos los sospechosos que tengan gorra azul que pasen todos los lunes, por favor, quiero un video de esta persona. Bien complicado, no podría organizarlo, lo mismo con la imagen y de igual forma ustedes me dirían, mire, puedo captar ciertas imágenes o ciertos videos, pero si yo le doy una instrucción de decirles, mire, todos los videos de todos los vehículos rojos, por favor, envíenmelos. Me van a decir, mire, uno, vehículos rojos hay muchos que pueden ir desde motocicletas, pueden ir desde furgones, pick-ups, carros, no puedo. Entonces, un dato imagen o un dato video es no estructurado, no lo puedo clasificar, no lo puedo, no está a mi alcance, digamos, la obtención. Y quizás, otro de los datos más importantes y lo más relevante son los famosos datos sensores. Miren que estos fueron casos reales, ustedes están viendo en este momento dos imágenes. Una que es del clima de una región de Londres, que no soy Moisés Urbina, señores, pero tampoco leo clima, pero bueno, ahí está la imagen en Inglaterra y la otra son los drones para medir la intensidad de señal. Miren por qué esto es importante. Resulta que en Inglaterra, señores, se da un caso de homicidio y el testigo comienza a decir que escuchó que el fulanito, le vamos a poner así, pues asesinó o cometió un homicidio contra la persona tal, pero que en ese momento no vio, no alcanzó a ver muy bien porque estaba lloviendo y estaba nublado, entonces se rebaló, era un testigo mental, de un solo, se lo digo de manera pues clara, pero dijo que estaba lloviendo, que había niebla, etcétera, etcétera. entonces la contraparte dijo, mire señor juez, necesito su auxilio judicial, necesito un dato censor, por favor envíe al Instituto de Meteorología o de monitoreo medioambiental un dato que me proporcione si efectivamente ese día, esa hora, en esa fecha, estaba lloviendo como dice el testigo y si estaba nublado, etcétera. Por supuesto, se pidió, ¿verdad?, previamente, antes de la audiencia y efectivamente comenzaron a darse las declaraciones, etcétera, y posteriormente la contraparte dijo, mire, anexo el informe, que es un dato censor que viene de una autoridad competente que dijo que casualmente ese día era el día más seco en todo Londres, señor juez, por lo cual no llovió, no había neblina y, bueno, usted juzgará. Por supuesto, el juez dijo este testigo es Mendaz. La misma situación ocurre acá en Escocia en los drones para medir la intensidad de señal. Resulta que una persona estaba robando la señal del vecino, lo que ocurre mucho, y el vecino había pagado mucho dinero por su señal que era satelital. Sin embargo, le decía, mire, yo no soy, yo he pagado, señor vecino, a mí me está inculpando, ¿por qué me está diciendo que usted se robó? La señal y, bueno, había un pleito espantoso a nivel vecinal, pero lo que ocurrió es que se solicitó que los drones para medir intensidad de señal si era cierto que efectivamente le estaba robando o no la señal. Esto sí pasa, digamos, en los países de la Unión Europea que tienen estos sistemas de inteligencia artificial para medir señales de intensidad y se comprobó que efectivamente no había ningún problema, no se estaba robando la señal o estaba interceptando la señal del vecino. Bueno, y otro de los datos quizás más importantes son los de GPS o ubicación. Esto también fue un caso real, ustedes están viendo acá el mapa de Francia. Algunos me decían, mire, la parte de la izquierda parece arte abstracto o una especie de virus y la parte de la derecha parece un hilo enredado. déjenme decirle que no. Estos señores son mapas de los impulsos electrónicos de ubicación de GPS. Acá lo que ocurría y les menciono acá en la parte derecha es que una persona había privado de libertad a la otra, ¿no? Entonces comienza su recorrido de una semana en este punto más negro que está acá a la derecha y lo que hace que tenía GPS la persona privada de libertad. Entonces todos estos pequeños puntos electrónicos eran impulsos de captación de señal de GPS y lo que lograron es ver todo el recorrido del famoso secuestrador en toda la semana hasta que llegaron a este punto que es el más claro. Acá ustedes me dirán ¿por qué unos puntos son más grandes y otros más pequeños? Bueno, era por el nivel digamos de estancia quizás acá, no sé, se quedó a dormir la persona, etcétera, pero acá fue interceptado por la policía francesa para que la persona que aún estaba con vida fue digamos interceptada y fue capturada. Pero todo esto o toda esta lectura de los datos de ubicación es importante conocerla porque si lo presentamos en el órgano judicial o si lo presentamos a un abogado y me dicen mire, en este momento yo no comprendía, me decían algunos colegas que yo creía que era un hilo enredado, pero ahora le explico, mire, esto se lee de esta forma por la ubicación del GPS, claro, ustedes me podrán decir, mire, yo puedo utilizar a un perito informático para que me explique esto, claro que sí, pero esto también es un indicio de prueba de qué es lo que estaba pasando o una prueba ilustrativa o de referencia para saber la ubicación o el recorrido que hizo la persona que pues ha privado de libertad a la otra. pero a todo esto estoy hablando de información porque es el combustible de la inteligencia artificial, pero tenemos que saber qué es la inteligencia artificial, es decir, mire, está bien, me podrían decir ustedes, estamos hablando de tecnología, de las facilidades a nivel de prueba electrónica, pero, ¿qué es la inteligencia artificial? debo decir, señores, que no hay una definición unánime a nivel mundial, no hay, no existe una definición uniforme, sin embargo, se han dado varias clasificaciones o definiciones de la inteligencia artificial a partir del enfoque, por eso es que los expertos en física y computación, Star Russell y Peter Norbin, que fueron los que participaron, especialmente Peter Norbin, es, digamos, el sucesor de Tom Minsky en estos temas de inteligencia artificial, el padre también, John McCartney, padre de la inteligencia artificial, entonces dan ciertas clasificaciones dependiendo, ¿no?, qué inteligencia artificial va a utilizar. La primera categoría para que definamos a la inteligencia artificial es aquella que se define como sistemas informáticos que piensan como humanos, estos imitan el funcionamiento del sistema nervioso por medio de redes neuronales artificiales y se expresan en la automatización de actividades como la toma de decisiones y la resolución de problemas. ¿Qué estoy diciendo acá? Por favor, que no les parezca difícil porque estoy hablando de redes neuronales artificiales. Bueno, esta es una aplicación de inteligencia artificial, señores, bastante básica, yo creo que todos tenemos o por lo menos sabemos que es Netflix y YouTube, esto es claro. Les comento que Netflix, señores, es una aplicación de inteligencia artificial englobada en el sistema de redes neuronales artificiales, es una primera categoría de inteligencia artificial, Netflix. Y ustedes me dirán, ¿y esto cómo? ¿y por qué me está diciendo esto? No puede ser. Sí, porque cuando usted se suscribe a Netflix, probablemente, lo que ya lo hicieron, dirán, Netflix le hace una pregunta y le dice, mire, ¿cuál es su preferencia? No sé si ustedes se dieron cuenta de esto, entonces le da un ejemplo de películas y series y usted comienza a elegir sus tres favoritas, un ejemplo. Me dice, bueno, mire, doctora, usted suscríbase a Netflix. Ok, muy bien, tengo que pagar, por supuesto, por el servicio de Netflix. Entonces, me dice Netflix, que está automatizado totalmente la pregunta, ¿cuáles películas o cuáles series le gustaría ver? ¿Cuáles son de su preferencia? Y me da una gama increíble, ¿no?, de películas y series. Y comienzo a presionar según mi elección. Y ustedes me dirán, ah, bueno, entonces a usted le gusta, por lo que yo he elegido, las comedias, o le gusta el drama, o le gusta el suspenso. Entonces, Netflix ya automáticamente es un algoritmo inteligente, me da recomendaciones de las películas y de las series que Netflix tiene para que en próximas oportunidades que yo ingrese a Netflix, yo ya sé qué tipo de películas podría yo llegar a ver. Entonces, ustedes me dirían, ¿le lee la mente Netflix? No es que me lea la mente, es que es un algoritmo inteligente que está programado para saber qué es lo que me podría gustar. Lo mismo en YouTube. Si en YouTube yo ingreso en este momento y digo, bueno, voy a ver un video de la cabalgata de las Valkirias y después un video de Mozart y después un video de Johann Strauss. Probablemente YouTube ya sepa porque es un algoritmo inteligente que lo que a mí me gusta es la música clásica. Entonces, me va a dar un sistema de preferencia de música clásica. Pero, a todos estos señores tenemos aplicaciones derivadas de la famosa categoría de inteligencia artificial de las redes neuronales artificiales y esta segunda categoría que es, digamos, la más importante y la más aplicada a nivel mundial es el famoso Machine Learning que es, como su nombre lo indica, la máquina está aprendiendo y es que el usuario alimenta un algoritmo informático con una cantidad enorme de datos a partir de los cuales el ordenador analiza toda la información y es capaz de tomar decisiones y hacer recomendaciones basándose únicamente en los datos introducidos. Claro, estaba hablando en el anterior slide que Netflix y YouTube son programas informáticos que están dentro de su computadora o una aplicación pero en el Machine Learning lo que ocurre es que usted tiene materialmente una máquina a la par sube. Entonces, quisiera por favor compartir con ustedes en este momento cuatro videos de lo muy importante que es el Machine Learning en la inteligencia artificial que es la primera categoría. No sé, licenciado Mauricio, si me escucha para que podamos proyectar los videos. Sí, sí. Ahorita tendría que dejar de compartir usted, ¿verdad, doctora? Para que me permita. Ok, en ese momento. Muchas gracias. En este momento. Gracias. En alianza con varias instituciones de educación superior y de salud de Antioquia crearon la teleradiografía, una plataforma que utiliza la inteligencia artificial para la detección de daños o lesiones pulmonares que causa el COVID-19. Lick, Mauricio, perdón, no estamos viendo el video, solo escuchamos el audio. Permita un momentito, doctora. con gusto, gracias. No sé si logran ver en este momento. en alianza con varias instituciones de educación superior y de salud de Antioquia crearon la teleradiografía, una plataforma que utiliza la inteligencia artificial para la detección de daños o lesiones pulmonares que causa el COVID-19. Viva Med es una plataforma para que los médicos puedan apoyarse en la toma de decisiones médicas que les permite saber dónde están ubicadas las lesiones y qué daño tienen los pulmones a causa de la COVID-19 u otra enfermedad respiratoria. Junto con el ITM la Universidad de Antioquia la Universidad CES el Hospital Pablo Tobón Uribe la Fundación Universitaria San Vicente de Pau la IPS Universitaria la Clínica CES desarrollamos el primer sistema de teleradiología. Este sistema de teleradiografía que utiliza la inteligencia artificial a través del uso de rayos X será implementado en todo el país de manera gratuita junto con una inversión de más de 1.500 millones de pesos apoyados por MinCiencia Está disponible de manera gratuita para todos los establecimientos de salud públicos del país para poder apoyar a los médicos no radiólogos y al personal de salud que está atendiendo a los pacientes. El sistema ha sido probado en más de 3.000 imágenes colombianas reales y validado por un equipo médico de más de 15 especialistas en el área. Mira abuelo he configurado el Amazon Echo puedes pedirle que reproduzca música o ver qué tiempo hace Puede ser mi gran noche Lexa pon un recordatorio para el abuelo a las 6 de la tarde tu postre está en la nevera Vale Puede ser mi gran noche Lexa pon la canción mi gran noche Descubre Amazon Echo Para poder utilizar una suite de cámaras el hardware presenta un conjunto muy potente de herramientas de procesamiento visual construido dentro de una profunda red neuronal Tesla Vision deconstruye el entorno del vehículo con mayor nivel de confianza que aquellos logrados por técnicas clásicas de procesamiento visual Aquí podemos ver cómo el Computer Vision está identificando la señal de alto Empieza a ver los carros que están abajo Hay un objeto del otro lado que lo detecta como un un cesto de basura y aquí abajo vemos los semáforos que ya los detecta en ver las personas camionetas las que son camionetas Tantos proyectos en curso parece que Dwayne Johnson no tiene tiempo para nada más Eso sonó como desafío Oye Dwayne ¿A dónde vamos? Amigo Dwayne Amigo Oye Siri abre mi lista objetivos de vida Tienes 10 recordatorios en la lista objetivos de vida Oye Siri pídele un taxi ¿Te importa si manejo? Conozco un atajo ¿Tú eres...? Sí Oye Siri ¿Cómo estará la temperatura hoy en Roma? La temperatura máxima para hoy en Roma Italia va a ser de 34 grados y la mínima de 22 grados Entonces ¿Te pago yo? Yo impido Oye Siri FaceTime con Dwayne Llamando por FaceTime a Dwayne Oye ¿Cuándo regresarás al set? Todos acá están como locos y aún falta la última escena No te preocupes ya voy ¿Ok? Ajá harás que me despidan Adiós Oye Siri tómane una selfie Espero no provocar un eclipse Te prometo que llegarás muy puntual Comiencen a grabar Ok Si te lo dices ¡Atención todos! ¡Cámara! ¡Acción! Esto es por la Tierra ¡Conse! ¡Perfecto! ¡Me encantó! Oye, Dwayne eso fue increíble ¿Estás bien? Por supuesto que estás bien ¿Viste cómo te estrellaste? Lo bueno es que estás bien Me alegro que hayas vuelto Tenemos mucho por hacer Sí, sí Tenemos mucho que hacer Oye Siri Crea una nueva lista ¿Qué nombre quieres para esta lista? Objetivos de vida 2 Ok Oye, no, no Me gustan las segundas partes pero creo que eso puede esperar y hay que estar listos para otros proyectos Oye Siri Eres lo máximo Qué lindo de tu parte Gracias Mi calvo musculoso y hermoso Ok Entonces vimos en los videos donde podíamos aplicar la inteligencia artificial El primero que ustedes observaron entonces acerca del machine learning era el video de VivaMet que era un sistema de información artificial en el cual se podía detectar los daños ocasionados a consecuencia del COVID-19 ¿Verdad? Y esto es importante hacerlo, digamos como una aplicación de inteligencia artificial por lo cual es una aplicación en este momento que ocurre en la vida real Lo mismo es Amazon de Alexa que no sé si ustedes están acostumbrados digamos a ver ese tipo de máquinas o de inteligencia artificial aplicándose en la vida cotidiana especialmente en cuestiones del hogar ¿No? Perdón que tengo que ver ¿Qué quiero ver? La diapositiva No sé si pueden ver mi diapositiva en este momento señores Lick Mauricio Sí, sí se ve la diapositiva de ejemplos de inteligencia artificial en este momento Ok, perfecto Gracias Perdón Entonces, les decía teníamos el ejemplo de VivaMed que detectaba daños en los pulmones de las personas Tenemos también el ejemplo de Alexa de Amazon que le permitía a la persona programar ciertas cuestiones domésticas como bajar las cortinas o encender la radio o apagar las luces de la casa el auto de Tesla que era un vehículo que se conducía de manera autónoma ya vamos a ver las reglas para la conducción de vehículos autónomos a nivel internacional y quizás el más gracioso de todos los videos señores que era el de Siri de Apple que es una aplicación de inteligencia artificial que prácticamente lo que estoy haciendo es programando y Siri me lleva una agenda de lo que yo quiera hacer o no bueno pero esta era digamos un ejemplo básico y práctico de la inteligencia artificial que está ocurriendo en este momento dentro de la primera categoría del machine learning o aprendizaje de la máquina pero existe otra categoría porque recordemos que había ya mencionado que no existía una definición absoluta de inteligencia artificial entonces la otra categoría de inteligencia artificial tiene que ver con el sistema de expertos esto que quiere decir que son sistemas informáticos que son capaces de reaccionar en situaciones como lo haría un ser humano y por eso se llama sistema de experto y en esta imagen se explica muy bien si yo necesito a un arquitecto que construya puentes les comento que ya hay un sistema informático que se llama achito que se dedica a la construcción de puentes si yo requiero un cálculo algorítmico ya existe un sistema que se llama máxima que programa o resuelve el cálculo algorítmico si yo necesito un estudio molecular ya existe un programa que se llama Dendral que hace esto y si usted requiere incluso un ingeniero electrónico con circuitos integrados ya está el programa Destiny que se dedica a esto si usted quiere un ingeniero civil que construya caminos o por lo menos le diga si construir o no en esos lugares ya existe el sistema experto denominado Forest Road que hace obras digamos de ingeniería civil y cuando digo hace es que programa o hace el estudio de si se puede construir o no una carretera entonces esta es digamos la segunda categoría de inteligencia artificial denominada sistema de expertos pero tenemos una tercera categoría que quizás es la que más todos hemos identificado no sé qué ocurre acá ok la tercera categoría es la del sistema informático de personas o perdón máquinas o software que actúan como humanos y son capaces de repetir las tareas emulando al hombre ustedes tienen ahí una imagen bastante reveladora en la imagen de la izquierda están dos personas dos seres humanos levantando una caja pero en la imagen de la derecha está una máquina un robot levantando una caja están haciendo exactamente la misma actividad solo que una es una máquina y en la otra utiliza usted a dos personas y esta era la famosa pelea del siglo de Elon Musk y Mark Zuckerberg con lo que yo iniciaba esta conferencia porque Elon Musk le decía ah bueno sabe lo que acaba de hacer usted Mark Zuckerberg acaba de hacer que estas dos personas pierdan el empleo las que están levantando la caja y entonces evidentemente incrementará el desempleo por lo cual dice Elon Musk la inteligencia artificial no sirve imagínese que desgracia que va a hacerle perder a muchas personas su empleo eso dice Elon Musk pero round número uno ganado por Mark Zuckerberg le dice lo que ocurre a Elon Musk que usted está dándole trabajo a estas personas por levantar las cajas debería darle trabajo a las personas y debería capacitarlas para que puedan controlar o monitorear la máquina que levanta las cajas entonces facilitele la vida al ser humano no es que lo va a despedir sino que este rol de una actividad demasiado automatizada la va a sustituir que lo haga a una máquina pero el monitoreo o el control de las máquinas que lo haga o una o las dos personas no hay ningún problema dice Mark Zuckerberg y quizá si fue un round ganado por parte de Mark Zuckerberg pero tenemos también otra categoría de inteligencia artificial que es de mucho más avanzada que es la famosa categoría de inteligencia artificial de los agentes inteligentes no sé por qué no pasa la diapositiva ok aquí está la cuarta categoría de los sistemas inteligentes o los agentes inteligentes prácticamente es un robot que está preprogramado esto es un caso real señores si recordarán al famoso banco chino HSBC entonces tiene un robot inteligente donde tiene precargada la información de todo su buro de clientes y este robot saluda a la persona acá en China y le dice hola ¿cómo estás? voy a inventar un nombre Mary en China entonces hola ¿cómo estás Mary? ella se sorprende porque ¿cómo es posible que sepa el nombre? claro ella está registrada en una información que tiene el robot y que evidentemente el robot con la información cargada o el expediente cargado en el banco sabe que es una persona pensionada y puede ofrecerle ciertos productos financieros a los que ella puede aplicar y otros no entonces el robot ya sabe qué ofrecerle y qué no a esa persona entonces son aspectos de inteligencia artificial y si ustedes lo ven son categorías que se están aplicando en este momento otra de las categorías o una de la definición quizás más reciente porque se ha intentado hacer una definición de inteligencia artificial es la que da el grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial de la unión europea permítanme un segundo porque no sé por qué no cambia la diapositiva ok creo que hoy sí ahorita sí muchas gracias bueno entonces les decía que el grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial de la unión europea en abril de 2019 intentaron hacer una definición y dicen que inteligencia artificial realmente puede ser un hardware o un software creado por humanos donde existe un objetivo complejo por lo cual en esta dimensión tanto el hardware como el software pues lo que hace es percibir el entorno adquirir los datos que es lo que yo mencionaba los interpretan ya sean estructurados o no estructurados por eso era importante la definición principal de que es un dato estructurado o no el razonamiento sobre el conocimiento del tratamiento de información fruto de los datos y la decisión de las mejores acciones que se llevarían a cabo para alcanzar el objetivo fijado entonces acá en esta imagen quizás es la máxima representación de inteligencia artificial ya que es un humanoide llamado Sofía Sofía es un humanoide que tiene aplicadas las cuatro categorías de inteligencia artificial es un robot tiene una red neuronal artificial es experto y ustedes me preguntarán ¿y experto en qué es? en la interacción humana y además de esto Sofía por supuesto tiene la posibilidad porque está cargada digamos con una base de datos de internet y tiene preconfigurada también un diálogo y sabe qué responder entonces inclusive se han hecho entrevistas con este robot humanoide que ustedes me dirían mire es increíble el nivel de interacción que tiene entonces es digamos la máxima representación en este momento a nivel mundial de la inteligencia artificial pero la pregunta del millón es ¿será que se puede utilizar la inteligencia artificial en la administración de justicia? bueno mire lo que ocurre es que la información como ya les mencionaba al ser el combustible de la inteligencia artificial el problema es que hay información dispersa incompleta inconsistente a veces no está disponible incluso en muchos casos ni siquiera se registra la información no se almacena y eso hace mucho más difícil la labor de los operadores de justicia le doy un ejemplo imagínese que una persona está en twitter y está pronunciándose o está escribiendo en twitter está tuiteando que es el famoso lenguaje twitter y está haciendo expresiones de violencia o está realizando expresiones de violencia contra una mujer que esto está muy de moda no debería de ser debo decir pero bueno hay varios casos que se han presentado en nuestro país entonces resulta que está haciendo varias expresiones de violencia contra la mujer en twitter e incluso en facebook pero eso digamos después alguien le dice y le dice a la persona mire eso no debería hacerlo ojo que es sujeto de ser procesado por un delito entonces mejor quite o borre eso si usted no tiene esa captura de pantalla señores porque borró el twitter la persona o no tiene esa imagen de facebook tiene bastante dificultad para conseguir ese indicio probatorio o por lo menos esa prueba de referencia claro ustedes me dirían mire puedo pedir un perito informático saber si es cierto que salió de ese celular o de esa computadora el twitter hecho por esa persona sí pero necesita para esto un peritaje informático porque per se no puedo saber y no tengo ningún indicio y no puedo estar inventando pruebas porque ni siquiera es lo correcto para ningún caso entonces en estas situaciones al operador judicial o al litigante mismo se le dice sumamente complicado acceder a la información ya que depende de la persona que es lo que va a escribir no puedo controlar la información y no puedo estar digamos pendiente cada segundo de que es lo que todas las personas van a estar escribiendo y si es importante o no o si usted me dice mire pero le tomé la captura de pantalla sí pero ya habíamos hablado que la prueba también debe ser pertinente y debe ser también lícita y debe ser auténtica es decir es cierto cómo consiguió usted esa prueba ahora bien hay muchas iniciativas de inteligencia artificial a nivel mundial y los países que ustedes verán o las regiones sombreras en celeste son las que tienen plenamente desarrollada la inteligencia artificial o las iniciativas de inteligencia artificial no es de extrañarse que lo más desarrollado está en Estados Unidos en la Unión Europea y en Asia por supuesto pero déjeme decirle que los las regiones sombreras en amarillo están innovando en inteligencia artificial y son Colombia Argentina Chile y en el lado de Ozanía pues Australia entonces si hay iniciativas de inteligencia artificial y lo más importante es cómo se regula la inteligencia artificial a nivel mundial bueno en la Unión Europea existen varios casos de inteligencia artificial de la regulación una es la directiva por la que se establece el marco para la implantación de los sistemas de transporte inteligentes en el sector transporte por carretera y con interfaces con otros modos de transporte ¿por qué esta directiva es importante? ya vimos señores el pequeño video del auto de Tesla que se conduce solo pero ¿qué quiere decir esto? bueno este vehículo inteligente o se llama vehículo autónomo o de prueba son sinónimos los términos este vehículo requiere ciertas directrices legales que se deben de cumplir un ejemplo es que una persona humana conduzca no conduzca este vehículo pero sea capaz de tomar el control del vehículo automotor dos es que la placa del vehículo por ejemplo debe decir que es un vehículo autónomo por lo cual si yo soy un ser humano que está manejando en la carretera a la par del vehículo todavía deberé tener mucho más cuidado porque está plenamente identificado que este vehículo es de prueba o es autopiloto autopilot tres y quizás una de las situaciones más importantes además de que este vehículo es autónomo o es un vehículo de prueba está monitoreado por un sistema de GPS y está programado para cumplir lo que ha dicho el fabricante es decir respetar las señales de tránsito e identificar como ustedes lo podían ver en el video pasado si es una señal de alto pues debería de parar si tengo un furgón el carro o el vehículo inteligente puede identificarlo de manera pues clara o si es una motocicleta o si es un obstáculo si es una persona también identifica si es una persona y debe hacer un alto entonces la Unión Europea para evitar accidentes de tránsito ya vamos a ver los casos de responsabilidad en los vehículos autónomos si creó digamos esta directriz otras son las normas de derechos civiles sobre la robótica mire esta norma quizás es una de las más complicadas en la Unión Europea porque aquí estamos hablando de la responsabilidad civil del robot es decir qué es lo que pasa si el robot por algún desperfecto comete ya sea un delito o es sujeto a alguna sanción como es un robot no es un humano no puedo decir que es culpable o es inocente entonces quién respondería de este daño causado entonces en el derecho de daños pues la Unión Europea si ha establecido niveles de riesgo de la robótica que vamos a ver un poco más adelante también tenemos el reglamento general de protección de datos nosotros acabamos de se acaba de aprobar una ley de protección de datos personales y había data en abril de este año en El Salvador y digamos tiene algunas nociones de la protección de datos personales por el almacenamiento de los datos y el tratamiento de los datos en sistemas de inteligencia artificial ya que se producen varios casos bastante complicados especialmente de fugas de información como el caso de Equifax o el caso de Yahoo donde le informo que la cuenta de correo de Yahoo por eso ya no es muy común utilizar este sistema pues fue hackeada toda la información de las cuentas de correo de Yahoo así de grave fue el caso y por eso la Unión Europea crea el reglamento general de protección de datos en el año 2018 también la Unión Europea tiene las directrices éticas para una inteligencia artificial confiable en Europa ¿por qué? porque todos están en Europa un poco asustados de saber si el robot va a sustituir a un ser humano o no entonces se dice ok puedo aplicar sistemas de inteligencia artificial pero debo establecer un límite ético es decir puedo crear un robot pero necesito siempre a un ser humano que lo esté monitoreando y la última novedad señores es el famoso libro blanco sobre la inteligencia artificial donde están regulados absolutamente todos los aspectos en materia sobre todo de robótica y de sistemas informáticos software respecto de los derechos y las obligaciones tanto de los productores fabricantes de estos sistemas también tenemos la resolución del parlamento europeo sobre inteligencia artificial en cuestiones de interpretación y aplicación de derecho internacional en la medida que la unión europea pues se ve afectada en los ámbitos de uso civil y militar ¿por qué? porque así como existen los vehículos autónomos o vehículos autopilot también tienen armas programadas automáticamente y ustedes saben que esto sí es un grave problema de inseguridad a nivel mundial si yo tengo una programación o tengo acceso a programar un arma y por eso es que se han visto incluso muchas películas donde es un pánico respecto de una programación de un arma de forma automática y por último tenemos el reglamento por el que se establece el programa de Europa Digital donde como ya les comentaba son regulaciones vigentes en la Unión Europea ya que es el pionero en inteligencia artificial tanto la Comisión como el Parlamento Europeo entonces se establecen los límites y los riesgos de la inteligencia artificial en Europa también otro de los pioneros en inteligencia artificial ha sido los Estados Unidos de América ya todos sabemos que ha tenido muchas regulaciones pero van enfocadas sobre todo a los vehículos autónomos o los vehículos inteligentes por ejemplo en Nevada 2011 se aprueba una ley específica que define al vehículo autónomo como restringido a la operación de ser un vehículo motor sin control activo o monitoreo de un operador humano eso se dio en 2011 ya fue reformada esta ley porque los Estados Unidos de América lo que hace es reformar las leyes o crear perdón leyes a nivel estatal entonces para Wisconsin por ejemplo puede ser una ley pero para Nueva York puede ser otra ley pero para Alabama otra ley pero todas están enfocadas en la regulación de la inteligencia artificial para los vehículos autónomos sobre todo otra de las regulaciones también enfocada en vehículos autónomos de inteligencia artificial es en China donde se crea las reglas nacionales se llama sobre la inteligencia artificial para vehículos autónomos y estas reglas nacionales ponen ciertos requisitos para ser un conductor de vehículo de prueba y lo que les mencionaba era que siempre el conductor de prueba debe sentarse en el asiento del conductor del vehículo controlar el estado del vehículo y prepararse para hacerse cargo del vehículo en cualquier momento estas reglas nacionales fueron tomadas por toda China pero tienen sus particularidades depende de la región por ejemplo en Beijing son reglas todavía mucho más robustas igual que en Shanghai por el nivel de circulación de tráfico vehicular que ellos experimentan pero a nivel mundial entonces existen ciertas directrices sobre inteligencia artificial que han emitido los miembros de la organización para la cooperación y el desarrollo económico OCDE junto con Argentina que podemos notar que es un país latinoamericano Brasil Colombia Costa Rica Perú y Rumanía suscriben en el año 2019 de reciente data las directrices sobre inteligencia artificial y estas directrices pues van encaminadas siempre a una postura bastante transhumanista pero quizás la podemos decir transhumanista pleca ecléctica porque también toma en cuenta los riesgos de la inteligencia artificial como lo habían planteado en su momento los bioconservadores y qué es lo que dice esta directriz bueno mire la inteligencia artificial lo primero es que debe estar al servicio de las personas y del planeta dos los sistemas de inteligencia artificial deben de diseñarse de manera que se respete el estado de derecho ¿por qué? porque vamos a ver casos de sesgos en los algoritmos informáticos o de predictibilidad entonces dice mire puede implementar un sistema de inteligencia artificial siempre y cuando por favor respete el estado de derecho y todo lo que conlleva un estado de derecho tres los sistemas de inteligencia artificial deben estar presididos por la transparencia y una divulgación responsable a fin de garantizar que la persona sepa cuando está interactuando con ellos es decir usted deberá notificarme que es un chatbot no que es una persona por ejemplo además debe funcionar con robustez y segura mediante toda la vida útil estableciendo los potenciales riesgos evaluándolos y estableciendo medidas preventivas para ello también las organizaciones y las personas que los desarrollen deben de saber o responder ante su correcto funcionamiento que es lo que hablaba un poco de la responsabilidad ¿no? de lo que pasa si el robot mata bueno pero entonces ¿cómo se aplica la inteligencia artificial en la administración de justicia? bueno la podemos utilizar para la predictibilidad señores para la valoración de la prueba para mejorar la relación de las partes y los abogados mejorar los tiempos de respuesta en vía judicial y evitar tareas repetitivas pero imaginémonos y perdonen no soy experta en materia penal pero las personas o los juzgadores en el área penal ¿se imaginan ustedes que deleguen la responsabilidad de saber si una persona puede optar a libertad condicional en una computadora? ¿se imagina usted que un juez delegue esa responsabilidad en una computadora? ustedes me dirían mire eso no puede ser el juez de lo penal en este momento los colegas pues y los señores jueces o magistrados de lo penal me dirían mire esto es imposible yo no puedo delegar esto en una computadora usted aquí me está hablando de un tema denso que esto hasta es una caricatura y es cómico y hasta me siento ofendido u ofendida me podría decir usted pues le informo que existen casos señores y es el famoso caso COMPAS ¿qué es el caso COMPAS? bueno COMPAS este caso se da en el estado de Wisconsin Estados Unidos y COMPAS señores es un software predictivo que está utilizado en los Estados Unidos de América y que revisa 137 parámetros distintos de una persona para determinar oígalo bien las posibilidades de reincidencia criminal en el futuro ojo con eso entonces a la fecha este sistema en Estados Unidos porque es vigente y es real lo que les estoy diciendo este sistema ha realizado por lo menos un millón de convictos el historial de un millón de convictos por lo menos y este sistema genera escala de riesgo y que están clasificadas en reincidencia general es decir que le lanza o genera un índice de porcentaje o un índice de probabilidad de la reincidencia la reincidencia violenta y la mala conducta pero ojo con esto previa al juicio eso es digamos lo más complicado y que toma en cuenta COMPAS bueno mire toma en cuenta el cargo actual del imputado ¿no? los cargos pendientes que tienen la historia de arrestos previos las multas previas al juicio la estabilidad residencial porque estamos hablando de los Estados Unidos de América es decir usted es residente o es ciudadano la situación laboral y los vínculos con la comunidad también los toma en cuenta es decir mire señores vecinos esta persona es conflictiva sí o no y los abusos de sustancias entonces a partir de los 137 parámetros porque es un cuestionario enorme que se le hace al imputado el sistema COMPAS le dice mire esta persona tiene el 99% de probabilidades de reincidir eso dice el software y un sistema de predictibilidad que está aplicado en este momento en los Estados Unidos de América pero lo que ocurrió señores y este caso es quizás uno de los más importantes a nivel mundial es que en el año 2013 el famoso caso Loomis resulta que Eric Loomis fue acusado y declarado culpable de participar de un tiroteo en Wisconsin Estados Unidos de América entonces Loomis fue sujeto también al sistema COMPAS y el sistema COMPAS por supuesto le arrojó un resultado diciéndole que Eric Loomis tenía un alto riesgo de reincidencia porque en este cuestionario o en este software de predictibilidad incluso le preguntaban señor Eric Loomis usted se arrepiente de haber hecho este tiroteo no y eso respondía señor Eric Loomis usted volvería a hacerlo sí pero mire y cuál es la causa por qué lo hizo y era un cuestionario esta situación basado evidentemente en el sistema el cuestionario estaba elaborado por el sistema COMPAS y estaba preprogramado por un ingeniero en software a eso me refiero entonces el sistema generó un resultado diciéndole mire Eric Loomis señor juez tiene un índice de reincidencia del 90% entonces Eric Loomis muy inteligentemente dijo mire yo voy a apelar de esta situación y voy a apelar de esta situación porque yo no sé cómo funciona el algoritmo entonces cómo voy a competir contra un algoritmo y como el algoritmo señores es un secreto comercial como funciona COMPAS no puedo saber realmente qué es lo que está pasando o cómo opera el algoritmo entonces qué es lo que hizo bueno apeló y tanto el tribunal de Wisconsin como la corte de apelaciones y la corte suprema de Estados Unidos pues rechazaron la apelación pero eso sí dejaron muy en claro señores que es difícil para los jueces tomar decisiones sobre la base de una tecnología cuyo real funcionamiento era desconocido para eso se han hecho algunas reformas que vamos a ver pero este caso en particular sentó un presente importante en toda la jurisprudencia norteamericana y además se le hizo otra crítica al sistema de COMPAS y debido a que el sistema de COMPAS es alimentado o el combustible de COMPAS es la información que introduce el programador si el programador tiene un sesgo por ejemplo o llámese algún tipo de discriminación racial entonces COMPAS también y el problema era bueno si el programador tiene un sesgo racial contra los afroamericanos va a decir el sistema de COMPAS o va a arrojar un resultado sesgado entonces era una crítica tremenda que se hizo en este caso de COMPAS bueno también existen otros casos de predictibilidad de inteligencia artificial pero quizás uno de los más aplicados a nivel de organización y aceptado por el gobierno era el sistema CIDI o SIRI porque no quiero confundirlo con el sistema de CIDI de Apple pero era SIRI de Holanda y que es lo que pasaba en ese sistema bueno miren SIRI era un software que el gobierno holandés si había aprobado entonces si tenía todos los avales y todas las bendiciones digámoslo de esta forma del gobierno holandés entonces este sistema lo que hacía era predecir o combatir el fraude en áreas de seguridad social e impuestos servía para que las personas en Holanda no evadieran impuestos o un ejemplo bastante básico es en el caso de seguros de salud decirle mire yo estoy sumamente sano y está enfermo entonces Holanda evidentemente va a tener que pagar el seguro por usted porque tienen un sistema de seguro social pues increíble en este país entonces ustedes me dirían bueno este sistema ayuda a combatir la evasión fiscal muy bien y ayuda también a saber o no cometer fraudes respecto de la seguridad social muy bien el único problema señores es que este sistema realmente retomaba o recopilaba datos e intercambiaba datos personales que no eran digamos fuentes de información o no tenían nada que ver para relacionarlo con el cometimiento de un fraude le doy un ejemplo imagínese usted y me dice bueno mire quiero saber el sistema SIRI decía quiero saber si usted ha tenido gripe en los últimos meses eso usted me puede decir mire si es una pregunta válida porque estamos evitando un fraude para el sistema de salud pero si usted me pregunta mire usted tiene novio tiene esposo tiene cuenta bancaria mire y se está metiendo en una situación bastante privada o está en mora que tiene que ver eso con el sistema de salud no tenía nada que ver entonces esto es reciente el 5 de mayo de 2020 el tribunal de la AIA dijo que SIRI no es un sistema confiable o SIRI perdón no es un sistema confiable en Holanda y que se deberá de modificar porque no cumple con los requisitos del artículo 8 para todos del convenio europeo de derechos humanos que significa eso la invasión a la privacidad o sea la vida privada SIRI no puede hacerme más preguntas de las que no debería estar destinado a hacer ¿por qué? porque es información privada entonces bueno están estos casos de software pero ustedes me dirán bueno mire sí pero está este caso de software y los software otra vez estamos hablando de inteligencia artificial pero aplicada a tecnología o programas de ordenador o programas de computadora pues le informo que no solamente se enfoca o se limita a sistemas de ordenador o sistemas de computadora se imagina usted siendo juez o magistrado que llegue un día y diga miren todos los colaboradores judiciales de mi juzgado pues voy a prescindir de sus servicios señores colaboradores están despedidos se imagina ese se imagina ese problema que ustedes tendrían bueno por no decirle que tendrían miles de denuncias ante el ministerio de trabajo o miles de denuncias ante los mismos juzgados de lo laboral perdón demandas y por supuesto el sindicato del órgano judicial señores lo va a esperar en la puerta si no no me dejarán mentir entonces pero que es lo que pasa mire me podría decir usted mi colaborador judicial tiene mala actitud no es eficiente algunos se reirán y otros me dirán uy que miedo pues le informo que en China señores existen los famosos colaboradores judiciales que aplican inteligencia artificial y este colaborador judicial es Xiao Fa que fue la primera asistente virtual usted lo está viendo en pantalla en este momento la primera asistente judicial que colabora con los jueces de Beijing en la recopilación de sentencias revisión del historial de fallos y comparación de leyes pero en China no solamente se ha creado a los colaboradores judiciales virtuales porque es prácticamente esto ¿no? en una imagen de un colaborador judicial que está dentro de una computadora pero también existe en China y se creó en el año 2007 el primer tribunal virtual o cibernético ¿eso qué quiere decir? bueno ese tribunal está limitado en la competencia para las operaciones de red comercio electrónico y propiedad intelectual esta es la competencia del tribunal y se dice que es un tribunal virtual o cibernético ¿por qué? porque está utilizando tanto al asistente judicial o colaborador judicial virtual pero tiene una interacción también humana que es prácticamente a través de una sesión virtual por su parte el centro del servicio de litigio en línea del tribunal del internet de Beijing introduce un módulo software en el año 2020 es decir el año pasado es reciente que utiliza tecnología e inteligencia artificial para ayudar en los procedimientos legales ordinarios como la apertura y el procesamiento de casos pero repito cuando dice ese tribunal del internet que es un módulo de software inteligente lo que hace es el análisis digamos preliminar de la demanda si le faltan requisitos un ejemplo es mire usted no ha señalado el lugar para escuchar notificaciones entonces el software lo detecta automáticamente y le dice mire le prevengo tal situación para eso es utilizado pero ustedes me dirán y quizás les pareció un poco gracioso no quiero ofender a nadie para la sustitución de colaboradores judiciales esto no es el caso simplemente es una ayuda para el sistema judicial pero ahora también pregunto yo se imagina usted que exista un robot juez así como le escucha un robot juez no Terminator y no Sofía el humanoide un robot juez pues le comento qué es lo que pasa en Estonia señores el año pasado se creó una iniciativa de los jueces robots y esto que está y existe lo puede consultar y esta iniciativa de jueces robots es para crear jueces precisamente ya sea humanoides o por software que puedan resolver disputas de 7000 euros o menos es decir son jueces robots de menor cuantía ojo con eso pero no quiero asustarlos y quizás la imagen que he puesto ahí es un poco tétrica pero lo que ocurre acá es que el juez robot o el sistema de procesamiento de información del juez robot la función prácticamente como sería bueno la parte procesal carga el documento de información del caso en una plataforma es decir tengo demandante demandado y la inteligencia artificial no es que sea un humanoide sino que es un software la inteligencia artificial pues decide si alugar o no alugar en el caso de menor cuantía pero una cuestión importante es que la resolución que este juez robot realice puede ser sujeta a apelación por un juez humano entonces no lo veamos tan denso o disperso decir ay mire va a ser sustituido el rol judicial por un robot no no es ese el enfoque sino que es el decir bueno se va a crear digamos un robot que ayude a analizar prima facie el sistema o el juicio y es efectivamente para disputas de 7000 euros pero esto es una iniciativa de 2020 sumamente controvertida en Estonia hay muchos que están totalmente en contra porque no pueden delegar y es lógico la responsabilidad de un juicio aunque sea de menor cuantía señores en un robot entonces si es un tema sumamente debatido también tenemos en el caso de la administrativa el sistema de GLEBLITS y esto ocurre mucho en el caso de los juicios por tránsito por multas de tránsito y GLEBLITS es un sistema también de inteligencia artificial o es una herramienta de inteligencia artificial donde le analiza la probabilidad de ganar o no en juicio claro estamos hablando en Alemania entonces Alemania tiene leyes de tránsito bastante claras respecto de que que ocurrió digamos en un accidente de tránsito o no y depende del número de casos entonces usted por ejemplo y es un caso bastante típico que ponen en GLEBLITS de que es el sitio web y usted lo puede consultar si así lo desea para verificar la acusación qué significa esto bueno si usted en Alemania dice mire la multa señor porque usted se pasó el alto en Alemania es de mil euros y esa es la multa y es establecida en caso de pasarse el alto mil euros punto y usted está grabado o captado digamos de una de una cámara de la calle en Berlín por ejemplo Berlín Alemania entonces usted no tiene más que probar porque todo está en contra su uno lo grabaron dos si se pasó el alto tres era usted usted tiene reconocimiento facial en la cámara de que era usted efectivamente cuatro además de que se pasó el alto ni siquiera estaba polarizado su carro para decirme que tiene algún tipo de error de confusión porque no se sabía si era usted o quién era entonces evidentemente usted se pasó el alto y hay que confesar que se pasó ese sistema de Gleblitz Gleblitz perdón en Alemania lo que dice es bueno yo Gleblitz tengo acceso a toda esta prueba tengo acceso a toda esta información y soy una red interconectada entonces señor si usted apela en el juzgado de tránsito en Alemania probablemente usted tiene el 0% de probabilidad de ganar o el 1.5% y le comienza a dar las razones de por qué entonces esto hace mucho más fácil la labor ya sea del abogado litigante que lo está dependiendo o del mismo juez en Alemania entonces actualmente debido al creciente número de casos de accidentes de tránsito sobre todo en Berlín hay una presión en Alemania por los tribunales administrativos para que recurran a este tipo de software ¿por qué? porque es similar al caso de Compass donde previo a que el juez hace su juzgamiento tiene digamos información de un sistema de predictibilidad a nivel administrativo ok pero ustedes me dirán bueno mire usted nos está hablando de sistemas aplicados de inteligencia artificial pero en Europa pero en Estados Unidos y eso entonces para nosotros me podría decir en El Salvador es una realidad bastante distante y lo vemos esto lejano señores y esto acá no va a pasar porque acá no podemos tener un buen robot y mire ni siquiera tenemos sistemas informáticos de avanzada a veces hasta se nos traba el correo electrónico mire esto no 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 creo que ocurra pues les comento señores que a nivel latinoamericano también tenemos desarrollo de inteligencia artificial por ejemplo el tribunal federal brasileño ha utilizado en el año 2020 el sistema o la herramienta de inteligencia artificial denominada Víctor así como lo escucha y esta herramienta de inteligencia artificial está basada en redes neuronales artificiales que era la primera categoría que vimos tipo el sistema de Netflix y tipo el sistema de YouTube entonces Víctor está basada en esta red neuronal artificial que es capaz de analizar el texto de miles de recursos de apelación e identifica los que cumplen con el requisito de repercusión general un aspecto importante decir es que en el caso de Brasil por la legislación brasileña usted siempre que requiera la apelación necesita cumplir con el requisito de repercusión general que significa esto que si es efectivamente un impacto social tan amplio que requiera de esta apelación entonces este sistema está programado para clasificar si cumple o no con este requisito en el caso de la apelación usualmente el análisis de las apelaciones las hacen los funcionarios judiciales y están aplicando obviamente los criterios temáticos identificados por el tribunal pero en su lugar lo que hace Víctor es que aplica los mismos criterios que usted ya tiene definidos y los identifica en el texto del recurso seleccionando los que presenten mayores coincidencias con eso no estoy diciendo que el tribunal federal brasileño en el caso de Víctor está haciendo un juzgamiento no estoy diciendo eso por favor quiero aclararlo lo que sí el objetivo de esta herramienta de inteligencia artificial es preprocesar los recursos de apelación poco tiempo después de que usted los interponga y se anticipa a una posible admisibilidad o no de el recurso de apelación tiene actualmente el 90.34% de efectividad o de precisión clasificando los recursos repito ese sistema ya está vigente desde el año 2020 lo utiliza el tribunal federal brasileño y lo que hace es prácticamente hacer una revisión de admisibilidad o no de los recursos de apelación y está precalificando digamos de esa forma los recursos de apelación para que un juez humano por supuesto verifique si efectivamente es admisible o no pero le hizo digamos el trabajo le facilitó el trabajo de preclasificar ahora bien un caso quizá de los más emblemáticos y esto es muy importante que lo veamos es lo que ocurrió en Argentina en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Ministerio Público de la Cava de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bueno este es el caso señores más emblemático el que más van a escuchar a nivel mundial especialmente latinoamericano porque se crea Prometea ¿qué es Prometea? es una herramienta de inteligencia artificial la cual está basada en Machine Learning y esta es capaz de analizar los textos de recursos de amparo porque es importante también decir que en Argentina ustedes precisamente pueden ir a la Fiscalía a la Fiscalía en el ámbito contencioso administrativo porque se tienen fiscales de lo contencioso administrativo que reciben demanda de amparo esto es repito en el caso de Argentina acá en El Salvador eso ustedes me dirían mire qué le pasa tiene que ir a la sala de lo constitucional si quiere ir a interponer un amparo pero en Argentina esto sí es permitido entonces las personas van con su demanda de amparo y lo que hace Prometea es que comienza a verificar las palabras clave de los amparos es decir violación de derecho tal violación de derecho habitacional violación de derecho a la salud pero son palabras preconfiguradas en el sistema y puede generar Prometea una respuesta apropiada a la solicitud por ejemplo el dictamen que debe rendir la fiscalía en el caso argentino en un amparo habitacional posteriormente Prometea lo que hace es que le genera un borrador de la decisión o dictamen y le hace algunas preguntas al operario judicial si se fijan en una interacción porque es como que usted está hablando con un chatbot y le hace ciertas preguntas y usted deberá dar ciertas respuestas e incluso el mismo sistema de inteligencia artificial que este software le puede corregir y decir mire usted no está en lo correcto por lo que dice el párrafo tal de la página del expediente judicial entonces quiero que veamos por favor cómo funciona Prometea esto es lo más innovador y está siendo aplicado debo decir en el ministerio público fiscal de la ciudad autónoma de Buenos Aires pero no solo ahí sino que señores y esto es importante porque es una aplicación directa está aplicada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es decir Costa Rica señores su vecino que está acá aplica este sistema para evaluar amparos o demandas perdonen contra de derechos humanos en la Corte Interamericana si podemos ver por favor Lick Mauricio el video de Prometea en este momento doctora gracias hola buenas tardes Denise ¿qué deseas hacer? crear un nuevo dictamen ¿cuál es el número del expediente? 1 4 6 6 5 dictamen creado detecte que el modelo para resolver este expediente es material didáctico modelo material didáctico podrás completar el dictamen en base al modelo material didáctico en que fojas y a cápite del proveído se corre vista a la Fiscalía 95 ¿qué sala intervino? 2 ¿cómo resolvió el recurso de inconstitucionalidad la Cámara? denegó en que fojas considerando y párrafo el juez de primera instancia señala que los rubros tienen las características de generalidad y habitualidad 64 en que fojas considerando y párrafo el juez de primera instancia señala que es innegable la habitualidad y generalidad bajo la cual se liquidan los rubros 65 modelo completo y generalidad y generalidad y generalidad y generalidad y generalidad y generalidad en que firma imprimir teniendo a imprimir 3. Llega Prometea a la Corte Constitucional es un sistema de inteligencia artificial capaz de leer cientos de sentencias provenientes de todos los rincones del país en tan solo unos minutos Prometea es una herramienta producto del trabajo conjunto de las universidades de Buenos Aires, Argentina y del Rosario de Colombia que ayudará a analizar y seleccionar los casos que con mayor urgencia llegan a la Corte el sistema fue probado con 2016 sentencias y permitió extraer de ellas en menos de dos minutos un total de 32 casos prioritarios algo que a una sola persona le tomaría meses de trabajo la nueva tecnología también sistematizará toda la jurisprudencia de la Corte ¿Comprometea? la Corte Constitucional entra por fin al mundo de la más alta tecnología informática Gracias Lick Mauricio bueno vimos dos videos entonces uno era del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de cómo servía Prometea y el otro fue aplicado a la Corte Constitucional de Colombia que está basado en Prometea pero el sistema señores se llama Pretoria entonces hace exactamente digamos lo mismo que Prometea solo que aplicado a la Corte Constitucional entonces se imaginarán ustedes si la Sala de lo Constitucional tuviera el sistema de Pretoria cómo avanzarían digamos los casos bueno entonces hablando de estas situaciones que son casos muy importantes en la aplicación de la inteligencia artificial perdón no he compartido mi pantalla hoy creo que sí ven mi pantalla sí sí vemos su pantalla gracias entonces decía que Pretoria la Corte Constitucional colombiana lanzó también en agosto del año pasado la herramienta Pretoria y procesa selecciona y analiza las sentencias de tutela de amparo en menos de dos minutos y facilita la aplicación de los criterios de selección entonces si nos fijamos son varias herramientas de inteligencia artificial que están aplicadas a nivel latinoamericano pero ante eso señores surgen muchas interrogantes para el sistema judicial y estas hay interrogantes que puedo hacer otra exposición creo yo de la responsabilidad civil para el derecho de daños sobre todo porque ¿qué sucede si un sistema de inteligencia artificial causa daños? ¿quién responde si un automóvil autónomo causa un accidente y atropella al transeúrro? ¿qué sucede si el automóvil en marcha activa el airbag sin razón y sufre usted un accidente o si ocurre el accidente y no se active el airbag o si no avisa del cambio de aceite del computador y causa daño en el motor? entonces ¿qué tipo de responsabilidad tiene? ¿quién tiene la carga de la prueba? esto es bastante complicado déjenme decirle que a nivel mundial señores no hay una unanimidad pero está digamos la directriz o el enfoque en decir que hay una responsabilidad civil en derechos de daños responsabilidad objetiva eso es digamos la tendencia a nivel de la unión europea y de que quien responde digamos de este tipo de daño porque el robot usted no va a ver preso a un robot ¿verdad? por un homicidio culposo en un accidente de tránsito sino que lo que se ha pretendido es crear iniciativas que eviten estos problemas porque usted me diría mire no creo que usted vaya a un juicio por homicidio culposo si usted es el fabricante del vehículo porque su intención no es esa entonces tengo que comprobar si hay dolo o culpa y me diría mire esto no puede ser y en materia penal todos sabemos que está prohibida la responsabilidad objetiva entonces debemos de analizarlo desde el punto de vista civil pero entonces ¿cuáles son digamos las directrices que ha dado la Unión Europea para establecer alguna noción de qué hacer en este tipo de situaciones? bueno mire uno es establecer un régimen de seguro obligatorio en el que el fabricante o los propietarios de los robots están obligados a suscribir un contrato de seguro por los posibles daños y perjuicios causados por los robots es una buena iniciativa digamos de la Unión Europea la otra es la posibilidad de crear un fondo de responsabilidad de robots que puede venir en tasas impuestas a los empresarios del trabajo que realiza el robot la tercera iniciativa es permitir al fabricante al programador o el propietario o el usuario puedan beneficiarse de un régimen de responsabilidad limitada pero eso sí si contribuyen al fondo de compensación dice la Unión Europea caso contrario no puede hacerlo o decidir si conviene crear un fondo general para todos los robots autónomos inteligentes como el caso del vehículo que les mencionaba o un fondo individual para cada categoría de robot porque no es lo mismo un vehículo verdad inteligente a una máquina o un brazo robótico que presiona un botón no es para nada igual y la última propuesta de la Unión Europea era crear un número de identificación que figure en un registro específico de la Unión Europea que quiere decir esto es un ejemplo de Duibot si queremos llamarlo así que es un número de registro pero esas interrogantes acerca de la responsabilidad o el derecho civil o el derecho de daños no solo se limita al derecho de daños por la robótica que es una parte de la inteligencia artificial sino también tiene que ver con derecho de protección al consumidor es decir a quién le voy a reclamar o en protección de datos personales cómo se obtiene la data o la información quién la clasifica quién la resguarda usted estaría dispuesto a que su información sea clasificada y analizada por un robot o en derechos humanos qué hago en los casos de sesgo o discriminación de perfiles porque si el programador como les mencionaba tiene un sesgo racial evidentemente el algoritmo va a estar programado para enfocar el sesgo racial entonces acá tengo una violación grave de derechos humanos bueno a raíz de todas esas interrogantes se dan entonces varios proyectos de ley sobre todo en Estados Unidos y en la Unión Europea tres de los más importantes son de Algorithmic Accountability Act y esta se refiere precisamente a realizar evaluaciones de impacto en los sistemas de decisión automatizados y protección de datos es decir acá si se crean sistemas de inteligencia artificial independientemente repito sea un hardware o un software se deben de hacer las evaluaciones de impacto así como saber especialmente si este este sistema tiene algún índice de imparcialidad o si hay un sesgo o una discriminación o si hay una injerencia en la privacidad o la seguridad de la información entonces este proyecto de ley si está en Estados Unidos se dio en el año 2019 todavía está en estudio no ha sido aprobado pero si lo que pretende es tratar de evitar este tipo de sesgo y tratar de responder la interrogante en el área de derechos humanos también está la segunda ley que es Justice in Forensic Algorithmic Act también del año 2019 que esta es la famosa ley que respondía a lo que les mencionaba del caso COMPAS porque acá se prohibía entonces en la propuesta el secreto comercial en los procesos penales para garantizar el derecho de defensa y establecer los estándares para algorítmicos por esas computacionales ¿qué quiere decir esto? que esta ley lo que promueve es que se revele el secreto comercial de COMPAS por lo menos en el área penal para que los jueces sepan cómo funciona el algoritmo porque si tiene algún tipo de sesgo o si está programado y usted no sabe cómo funciona pues es un poco difícil seguir el lineamiento de algo que no sabemos cómo opera y por último está la ley de Deep Fakes Accountability está bueno lo que sirve es para proteger digamos la privacidad de la persona y también para proteger su dignidad ¿no? porque el objetivo es combatir la propagación de desinformación a consecuencia de alteraciones en los videos ya que está muy de moda una app donde usted pone su cara en un video y es una especie de fotomontaje pero usted me diría mire yo no soy yo no soy doctora entonces bueno esto se está tratando de limitar también la Unión Europea tiene varios proyectos de ley perdón que no puse mi cama la ley la Unión Europea tiene proyectos de ley como los aspectos éticos de la inteligencia artificial la robótica y las tecnologías conexas el régimen de responsabilidad civil que deberá ser reformado en materia de inteligencia artificial que era para tratar de responder las interrogantes de si existía entonces la responsabilidad objetiva en materia civil por el derecho de daños o cómo se va a tratar esto los derechos de propiedad intelectual para el desarrollo tecnológico de las tecnologías de inteligencia artificial ¿por qué? porque mire si yo soy un creador de inteligencia artificial y usted me obliga a revelar mi secreto entonces también está violentando un derecho de propiedad intelectual ahora bien quizás lo más novedoso señores y esto es lo salido del horno del proyecto de ley es la propuesta del reglamento por el que se establecen las normas armonizadas en materia de inteligencia artificial este es el famoso proyecto de reglamento de inteligencia artificial y acá lo que se hace es crear una serie de escalas de riesgo ¿ok? entonces se dice que se necesita si tiene una inteligencia artificial un riesgo alto entonces sí necesita un monitoreo de un ser humano y tiene una multa de tantos euros que son multas bastante cuantiosas ¿verdad? no puedo decir que son multas de mil euros sino que podría ser el porcentaje el nivel de riesgo es equiparable al porcentaje al 30% más de lo que percibe el robot en ganancias entonces sí es una multa incluso millonaria atendiendo a los niveles de riesgo también para evitar los problemas de daños o evitar digamos la posición tan difícil de los bioconservadores es decir mire los robots aquí quieren ser terminator entonces también se ha creado un proyecto de ley en Corea del Sur perdón en Corea del Sur respecto de la carta ética de los robots que se aplica tanto a los usuarios como a los fabricantes y se integra con reglamentos éticos que habrán sido programados por Android ahora bien lo importante que mencionaba yo acá es que tenemos proyectos de ley en Latinoamérica en la Unión Europea en Asia y por supuesto en Estados Unidos pero ¿qué pasa en El Salvador? ¿será que existe alguna legislación de inteligencia artificial en El Salvador? bueno les comento que no hay una ley de inteligencia artificial en este momento no existe pero sí tenemos señores porque no podemos decir que no hay nada en El Salvador respecto a la inteligencia artificial si tenemos algunos indicios pues de inteligencia artificial sobre todo el artículo 2 de la ley de firma electrónica ¿por qué? porque este artículo 2 de la ley de firma electrónica señala que este referido cuerpo normativo será aplicable a cualquier comunicación electrónica firma electrónica certificada firma electrónica simple o cualquier formato electrónico pero ojo y ahí lo he subrayado independientemente de sus características técnicas o de desarrollos tecnológicos que se produzcan en el futuro eso da la pauta para decir mire puedo aplicar en una certificación de firma electrónica o un proveedor de certificación de firma electrónica puede aplicar inteligencia artificial si podría en base a este artículo lo mismo señala el artículo 4 literal F de la misma ley de firma electrónica respecto del principio de neutralidad tecnológica y que es el principio de neutralidad tecnológica bueno es no comprometer y no discriminar al sistema el sistema jurídico perdón a una determinada tecnología es decir mire yo le voy a creer lo que provenga todo de internet o lo que crea todo de un correo electrónico si viene de una computadora o si viene un CD o una USB yo si voy a creer en esa tecnología pero si viene de la inteligencia artificial que es un producto emanado de inteligencia artificial no le voy a dar ningún tipo de veracidad mire eso no lo puede hacer por el principio de neutralidad tecnológica que también está contemplado tanto en el artículo 4 literal B de la ley de comercio electrónico como en el artículo 3 de la ley de títulos valores electrónicos al respecto también la normativa de El Salvador hay una sentencia de inconstitucionalidad señores que es la referencia 65-2012 que era el caso de bueno donde se aplicaba digamos la CIGEP era lo de la neutralidad tecnológica que decía que está esta revolución tecnológica decía la sala de lo constitucional en materia de telecomunicaciones por esta revolución tecnológica tan apabullante digamos en este momento la regulación no debe priorizar sobre ninguna tecnología ¿por qué? porque es claro señores que la realidad avanza mucho más rápido que la ley entonces es por eso que se aplica tanto el principio de neutralidad tecnológica como el desarrollo de sistemas automatizados y quizás algo de lo más reciente que tenemos es la aprobación de protección de datos personales perdón de la ley de protección de datos personales y aviatatas que fue el 22 de abril de este año y el artículo 3 le define al tratamiento de datos como cualquier operación mire que interesante o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos automatizados un procedimiento automatizado cuando usted menciona esa palabra lo primero que se viene a la mente es machine learning procedimiento automatizado se acuerda la primera imagen que decíamos del robot que estaba presionando el botón entonces esta ley le dice bueno mire es un procedimiento automatizado o manual ok puedo hacerlo de estas dos formas que está aplicada a datos personales ahora bien ya para concluir con la exposición o la conferencia tengo una reflexión final que quizás es más que todo una interrogante señores y es hasta dónde llegará la aplicación de la inteligencia artificial en la administración de justicia bueno mire esta es una pregunta señora para los cuales les adelanto que no tengo una respuesta porque así como le hubiesen preguntado a Hans Kelsen en aquel entonces mire hasta dónde va a llegar pues la evolución del derecho no puedo leer o tener una bola de cristal para predecir el futuro pero lo que sí puedo decir de manera contundente es que la aplicación de la inteligencia artificial sí se está dando en este momento sí se está aplicando inteligencia artificial a nivel mundial y es irreversible muchas gracias a todos por haber prestado atención y haberme brindado su tiempo en esta exposición quedo como siempre a sus órdenes para cualquier consulta o dudas muchas gracias gracias doctora vamos entonces en este momento a pasar al espacio de preguntas y respuestas estimados amigos que están conectados con nosotros por favor colocar sus interrogantes en el espacio del chat para que podamos leerlas y en orden de llegada vamos a responderlas por favor en este momento ya pueden colocar sus preguntas en el espacio del chat para que se las podamos leer a la doctora y ella pues amablemente las pueda responder que se las vamos a esperar que coloquen ahí sus interrogantes vamos a nos están preguntando si vamos a colocar en los videos que hemos compartido es decir, va a formar parte del video principal de esta grabación y ese se va a colgar en nuestra videoteca en YouTube para que puedan ustedes visualizarlos bueno, tenemos acá una pregunta, se la voy a leer doctora, si le parece gracias, claro que sí buenos días doctora, una consulta dice, la implementación de la administración electrónica sería un ejemplo de inteligencia artificial o no aplicaría este supuesto bueno, realmente la administración electrónica tiene que ver mucho con la justicia 3.0 entonces si podríamos, digamos mezclar un poco la aplicación de las herramientas tecnológica, pero no es como tal una aplicación de inteligencia artificial si, está relacionada pero no es directamente repito una aplicación de inteligencia artificial gracias doctora la siguiente interrogante nos dice Ivonne Lisset dice excelente ponencia existe un fundamento constitucional para la utilización de la inteligencia artificial en El Salvador si, existe precisamente todo lo que tenga que ver con los derechos de orden socioeconómico de promover la innovación y la tecnología entonces si tenemos incluso estas leyes que había mencionado en las últimas slides de la ley de firma electrónica la ley de título valores electrónicos la ley de comercio electrónica todas también tienen su fundamentación en la constitución y precisamente es en área de la innovación tecnológica gracias doctora la siguiente interrogante nos lo hace nos la hace el doctor Ricardo Mena le mandamos saludos ¿ve factible que en El Salvador se pueda implementar Prometea? mire que pregunta más difícil doctor Mena no esperaba menos bueno Prometea realmente es un sistema que si ha funcionado a nivel latinoamericano pero creería que lo podríamos aplicar como un sistema similar a Pretoria no como tal al del Ministerio Público Fiscal argentino ya que Pretoria lo que hace es hacer una precalificación de las demandas de amparo pero no resuelve o no juzga porque no es el objeto de Pretoria sustituir al juez como tal el licenciado Orlando Cepeda Artero nos dice excelente ponencia doctora la implementaron de la gestión de la calidad en el despacho judicial ¿es posible generar algún tipo de relación con esta temática? claro que sí especialmente porque dependiendo de la información que se tiene en cada situación judicial notificaciones electrónicas por ejemplo entonces sí podemos generar alguna relación a esta temática gracias doctora continuamos con Angie Amaya nos dice buenas tardes ¿realmente en nuestro país se está aplicando inteligencia artificial en los tribunales de justicia? no en nuestro país en este momento no se está aplicando inteligencia artificial en los tribunales de justicia lo que sí sí puedo mencionar que era la famosa justicia 3.0 que era la aplicación únicamente de herramientas electrónicas o tecnológicas pero en El Salvador sí no está aplicándose esta tendencia aunque tenemos algunas nociones como mencioné en la ponencia de disposiciones normativas que nos dan la pauta a la aplicación futura de la misma gracias doctora continuamos con Lorena Duque nos dice buenos días doctora gracias por tan clara e ilustrativa conferencia ¿cuáles son los aspectos éticos de la inteligencia artificial que regula la UE en mayúscula? la Unión Europea claro que sí licenciada Duque también un saludo precisamente la Unión Europea ha establecido ciertos criterios que se llaman los criterios éticos y son documentos creados por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo y son criterios éticos de inteligencia artificial que tienen que ver con la interacción del ser humano con la máquina un ejemplo de esto en la Unión Europea es que existen los humanoides entonces si ustedes quizás escucharán o habrán escuchado alguna noticia de alguna persona un ser humano que se casa con un robot porque sí existen estos casos tan graves pero bueno el punto es que la Unión Europea la regulación ética es el riesgo uno en la interacción del robot que es lo primero número dos es qué tan racional o qué tan independiente digámoslo así es el robot del ser humano si es capaz de tomar una decisión por sí mismo y no está monitoreado por ningún ser humano entonces evidentemente tiene una escala de riesgo elevada y es por eso que se requiere una mayor regulación y así lo dice la Unión Europea y es por eso que requiere una mayor indemnización en caso de un daño entonces principios éticos básicos que regula uno es el grado de riesgo o el nivel de riesgo del robot la aplicación de las sanciones y la multa número tres y quizás el más importante es el nivel de beneficio que puede generar la inteligencia artificial al ser humano es decir se hace una evaluación de las ventajas y de las desventajas que posee la inteligencia artificial en cierto grado o en cierta actividad continuamos con las preguntas David Granados nos dice me gustaría saber si el país pudiera y tiene la capacidad para poder implementar inteligencia artificial mira David Granados esa es una pregunta bastante complicada de responder bueno miren en este momento señores en este país pues se ha dado varios intentos o y o bueno no intentos sino que varias iniciativas de lanzar al mundo a El Salvador como el país más innovador ya tenemos los bitcoins señores o las leyes del bitcoin pero no creería que en este momento el país tenga el suficiente desarrollo tecnológico y también la suficiente claridad porque eso es un problema y quizás una propuesta es que a todas las personas se les capacite sobre la inteligencia artificial porque cuando digo inteligencia artificial la mayoría de personas se enfoca en la robótica y no es solo esto entonces en este momento no creería que tenemos esa capacidad técnica o esas herramientas técnico-científicas para implementarla en El Salvador lo que sí es que existen iniciativas especialmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica donde se establecen o se estudian digamos casos tan delicados como de violación de derechos humanos que sí desean implementar sistemas de software en El Salvador ahora habría que ver también qué es los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia en las tendencias de la modernización si se aplicaría o no gracias doctora bueno la licenciada Corbera nos dice acá también bueno dice me preguntan el derecho tiene un componente de tipo moral ¿cree usted que la inteligencia artificial puede llegar algún día a sustituir este componente que creemos tan humano? bueno creería que una máquina señores nunca va a sustituir a un ser humano como lo mencioné una máquina no es capaz de sentir no se enamora no llora tampoco no se siente triste no tiene ningún tipo de estado de ánimo entonces la máquina o independientemente sea un robot o sea un sistema informático lo que deberá hacer es facilitarle la vida a la persona pero con un límite porque no me puedo casar con un robot era lo que decía existen casos sí pero son casos aislados que no deberían de tratarse como tal y que están más que todo diseñados o se presentan en Asia y que hay un gran conflicto ahí pero no podría sustituirse definitivamente a un ser humano por una máquina pero sí soy de la idea que la máquina sí puede ayudar a facilitarle la vida a un ser humano eso sí no hay ningún problema bueno continuamos con la siguiente interrogante bueno aquí hay una pregunta que la analizo que es un poquito técnica pero la voy a leer vamos a ver si podemos dice se puede recuperar lo borrado dice Victoria Elizabeth dice se puede recuperar lo borrado así como en las USBs y las nubes se podrían utilizar con la información que tienen creo que no comprendo muy bien la pregunta si se refiere a la recuperación de información de inteligencia artificial en Prometea en un determinado software o si se refiere en general a un a un hardware no comprendo Licardieta si me hace el favor de ampliar la pregunta Ivonne Lisset dice ¿cómo es que se debe actuar para poder determinar el fallo de la inteligencia artificial y poder reclamar los daños? Ah Licenciada Flores muy interesante su pregunta y muy difícil debo decir responder para determinar un fallo en la inteligencia artificial normalmente el programador o el fabricante del software o del robot tiene una serie de índices de riesgo o evaluación de riesgo residual así se llama y de riesgo operacional es decir cómo funciona este sistema que sea de hardware o software y este fallo de la inteligencia artificial o este error que haya cometido se determina a partir uno de la casuística o dos con pruebas que también se denomina un ambiente de prueba o sandbox entonces en el caso del vehículo autónomo porque su pregunta va en el derecho de daño pero yo puede reclamar los daños si el vehículo autónomo por ejemplo no capta la señal de alto y se pasa la señal de alto y atropella un transeúnte evidentemente ahí hubo un homicidio porque murió el transeúnte se van a juicio y cómo se reclaman los daños en el juicio bueno normalmente hay un peritaje informático sobre el software donde se dice mire efectivamente no reconoce el auto inteligente las señales de alto tuvimos que haber previsto esto le puede decir el fabricante o el programador y definitivamente la responsabilidad va en ese sentido ellos deberán de responder porque sabiendo y habiendo tenido la debida diligencia y el debido cuidado no lo hicieron a pesar de que estaba programado para que el auto inteligente por ejemplo se detuviera en una señal de alto licenciado Calderón hay otra pregunta si seguimos doctora dice vamos a ver nos quedamos con a ver permítame que ya ya me perdí porque han caído más preguntas aquí está ya veo que soy cotizada ahorita ok entonces la siguiente pregunta dice buen día excelente ponencia licenciada mi pregunta es la siguiente que tan capacitados estarían los funcionarios judiciales al momento de implementarse la inteligencia artificial bueno realmente si se requiere evidentemente capacitación respecto de ya sea un software o un hardware a implementar pero los señores jueces de la república y los magistrados pues ellos su experiencia su día a día su nivel de adaptación el cual debo decir que admiro mucho pues creería que si son muy capaces de adoptar un sistema de inteligencia artificial ya que han habido varios cambios de la justicia 1.0 hasta digamos la justicia .3 y han sabido superar señores la justicia 2.0 que eran los faxes y los teléfonos fijos entonces creería que no habría ningún problema siempre y cuando se dé la capacitación técnica respecto del software o el hardware de inteligencia artificial a implementar gracias doctora Benjamín nos dice doctora a su criterio considera que el país está apto para poder implementar inteligencia artificial en el órgano judicial creo que esta ya la habíamos ya la habíamos respondido ok perfecto pasamos a la siguiente a ver vamos a ver ah era la ampliación de la licencia de arqueta si correcto aquí está dice sería en prometea doctora dice y en cualquier software dice si se puede recuperar lo borrado así como en las usb se puede recuperar la información gracias doctora ampliando mi pregunta anterior muchas gracias licarieta efectivamente prometea tiene un sistema de backup o almacenaje que es la famosa caja o caja negra se llama esto lo utilizan muchas veces los aviones pero prometea también en ese sistema de software tiene este backup entonces lo que se borra se deja programado por ejemplo bueno del año 2020 al 2023 es un ejemplo nada más se deberá de resguardar la información y prometea si tiene este backup pero lo importante acá es saber quién tiene acceso a estas copias de respaldo o a esta recuperación porque se puede rehacer digamos lo que ya había prometea procesado y es precisamente una de las iniciativas de Estados Unidos de América de saber cómo funciona exactamente este sistema para poder implementarlo gracias doctora el juzgado décimo segundo de paz de San Salvador salud considera usted que en un futuro no muy lejano se podría cambiar el sistema de evaluación de la prueba latinoamericano y si y se llegue a adoptar el de precedentes aplicables en los países del common law para lo cual la inteligencia artificial usando algoritmos podrían sugerirle a los jueces la resolución a dictar bueno mire esta pregunta es también complicada resulta que nosotros sabemos que acá en El Salvador no aplicamos ni el common law ni el sistema de precedentes alguno sino que somos bastante latinoamericanos basados pues en las instituciones civilistas hablando de civil civilistas y francesas napoleónicas ahora bien en materia penal y eso quizás es una de las situaciones más complicadas con el caso de compas que había presentado este día creería que El Salvador o por lo menos el órgano judicial en el sistema de valoración de la prueba pues tiene la sana crítica adoptada salvo que nosotros en regla general no quiero hablar digamos de una materia en especial pero en regla general se adopta la sana crítica y siempre en la sana crítica como uno de los elementos de esa es la experiencia del juez entonces sustituir a la experiencia del juez y de la lógica y de los principios generales del derecho para un sistema de inteligencia artificial basado en precedentes pues creería que sería una revolución total y cambiar prácticamente todo el sistema judicial salvadoreño y adoptar otro sistema de valoración no creería digamos que en El Salvador se adopten criterios como tal del common law si puede existir una relación de sentencias o de antecedentes pero no creería que se podría cambiar como tal el sistema de valoración de la prueba salvo que exista un consenso a nivel de corte suprema de justicia y a nivel de todos los juzgados incluso hasta consultorías de la Cepal podrían realizarse respecto de la conveniencia o no de hacer este cambio de paradigma y este cambio de valoración de la prueba Gracias doctora y ya tenemos la última interrogante que es de Xiomara Segovia y nos dice ¿cuáles podrían ser los márgenes de error en el tema de la aplicación de la inteligencia artificial? Bueno la inteligencia artificial así como puede producir muchas ventajas muchas gracias al juzgado decimosegundo de paz muchos saludos así como puede presentar muchas ventajas mencionado puede presentar diversos errores o desventajas ¿no? entonces la inteligencia artificial ya que está creada por un ser humano y los seres humanos señores no somos perfectos y también cometemos errores entonces la inteligencia artificial también puede ser objeto de ejecutar o cometer errores ya que han sido programados por seres humanos ¿hasta dónde podemos tolerar el error de la inteligencia artificial? bueno es que esto dependerá del caso no hay una respuesta uniforme porque si ejemplo con presionar un botón imprimí mal por ejemplo el borrador de sentencia en la ¿qué? en un juzgado imprimí muy mal el borrador de sentencia y prácticamente está digamos lo que debería de leerse a la derecha está a la izquierda o lo peor ¿no? está invertido el orden este podría ser un error que cometa el sistema de inteligencia artificial al no configurar por ejemplo muy bien la página o la sentencia pero esto se puede solventar y usted me diría simplemente que el sistema de inteligencia artificial vuelva a imprimir o que lo revise el programador y vea por qué esta desconfiguración no es un error tan grave diferente es que claro usted como juez entregue la sentencia ¿verdad? y está ininteligible no se sabe qué es lo que está diciendo bueno esta es otra situación pero si en un caso digamos el sistema de inteligencia artificial configura el borrador de sentencia pero eso sí es grave y la parte demandante y demandada se identifica como María la demandante y Pedro la demandada y usted en la sentencia en el borrador de sentencia no se ha fijado y dice Juan y dice Leonidas mire esto es grave porque prácticamente mi sentencia está dirigida a otros sujetos procesales y ha hecho una mezcla increíble y tiene inseguridad jurídica pues las partes procesales dirían mire señor juez discúlpeme me notificó algo aunque sí es mi caso pero no soy yo entonces ¿cómo es esto posible? entonces este margen de tolerancia de la inteligencia artificial los errores que pueda cometer dependerá del caso en particular hay unos que sí se toleran y que son subsanables por eso se hablaba en la Unión Europea de las directrices evaluando el riesgo de la inteligencia artificial yo les decía bueno mire hay un tipo de riesgo que usted no puede asumir porque usted sabe que probablemente ocurra un daño irreversible que es el hecho que una máquina no esté monitoreada por un ser humano entonces ¿qué tipo de riesgo tiene? alto ¿y por qué? porque la máquina está programada y no se sabe cuál será el resultado ya que nadie la vigila pero si usted tiene un sistema de software que está monitoreado por un ser humano y que el ser humano tiene la suficiente expertiz jurídica como un juez por ejemplo o un magistrado para saber determinar si esa sentencia está bien elaborada o está mal elaborada así como me revisaría digamos al colaborador jurídico ¿no? el juez y decirle mire señor colaborador le informo que nada que ver ¿verdad? el criterio era este entonces precisamente si sería un error tolerable